Buenas a todos y bienvenidos a esta última edición de Infórmame del año 2023 desde el Museo de la Evolución Humana en Burgos. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! El pasado mes de febrero se publicó un trabajo que revisaba más de 3.000 restos del llamado elefante de colmillos rectos, procedentes del yacimiento alemán de Neumark Nord, datado hace unos 125.000 años. Estudios anteriores habían determinado que esta acumulación de más de 60 elefantes era del todo inusual, ya que mayormente se identifican machos adultos entre sus restos. El trabajo publicado ahora se ha centrado en analizar cómo se distribuyen las lesiones entre dichos restos, llegando a la conclusión de que estos grandes herbívoros, los mamíferos terrestres más grandes de aquella época, fueron cazados de manera continuada durante generaciones por parte de los neandertales. Todo esto implicaría una gran cooperación entre ellos, quizás incluso entre grupos diferentes, tanto para la caza como para el procesado de las piezas. Se estima que un elefante de unas 10 toneladas podría llegar a proporcionar unas 2.500 raciones de comida. Y otro gran animal que cazaban los neandertales, muy diferente a este, era el león de las cavernas. En la coa alemana de Sigurdorf se ha encontrado la primera evidencia directa de caza de estos grandes felinos por parte de los neandertales hace unos 48.000 años. Una revisión de su material, publicada también este año, ha detectado una herida punzante registrada en una costilla y provocada casi con total seguridad por una lanza de madera clavada en el abdomen del animal. ¿Aprovecharían algo más que la carne estos grupos de neandertales? ¿Quizás sus pieles para cubrirse? En este sentido, ya en el año 2010 se publicó un trabajo sobre el nivel TD-11 de Gran Dolina en la Sierra de Atapuerca, donde los investigadores detectaron evidencias de explotación y posible consumo de leones, así como aprovechamiento de sus pieles por parte de grupos pre-neandertales de hace unos 300.000 años. Algo similar, por cierto, ocurre en el yacimiento alemán de Schöningen, donde estos mismos grupos de pre-neandertales habrían cazado y extraído la piel de dos osos, como este, seguramente con el fin de protegerse del frío. Pero más allá de la extracción de la piel, son necesarios una serie de procesos y de tecnología para su uso final como abrigo. En este sentido, acabamos de conocer la presencia de un hueso de unos 10 centímetros en el yacimiento catalán de la Rillera del Cañás, en la provincia de Barcelona, con una serie de marcas bastante curiosas. Estas marcas han sido interpretadas como el resultado de emplear dicho hueso como soporte para perforar pieles por parte de los homo sapiens hace unos 40.000 años. Este hallazgo es doblemente importante, no sólo porque nos habla de una confección de ropa compleja, que la sería ceñida o entallada, lo cual es clave para la adaptación de los seres humanos a los ambientes más fríos, sino porque se realizó 14.000 años antes de la llegada de las agujas de ojo, o agujas de coser, a Europa Occidental. Y todo este tema de la caza de los animales, la confección de ropa más o menos especializada, o la adaptación de los grupos humanos neandertales o homo sapiens a las zonas de frío extremo, me ha hecho acordarme de un trabajo publicado en 2016. Este artículo realiza un estudio detallado sobre tres aspectos fundamentales. El tipo de animales que aparecen en los yacimientos de neandertales y de homo sapiens en relación a sus pieles. La presencia de agujas de coser únicamente en yacimientos de homo sapiens. Y la altísima frecuencia con la que aparecen herramientas para trabajar la piel en yacimientos de homo sapiens frente a su escasez en los yacimientos neandertales. Por todo ello, los investigadores concluyen que es probable que los neandertales se protegiesen del frío tan solo con capas anchas, mientras que los homo sapiens confeccionarían prendas más complejas, mucho más ajustadas al cuerpo y, por tanto, mucho más eficaces en términos caloríficos. Todo esto implica que la ropa pudo jugar un papel clave en el éxito competitivo de los homo sapiens en cuanto a la protección de recursos o la ocupación de territorios frente a los neandertales. De hecho, puede que estemos ante un factor más a tener en cuenta a la hora de explicar la extinción de estos últimos. Y hasta aquí esta nueva edición de Informame desde el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Si os ha gustado, dadle like. Si queréis decirnos alguna cosa, dejádnosla en comentarios. Nos vemos en el siguiente.